Te presento mi desodorante favorito. Natural Dry, fórmula reducida en bicarbonato de sodio. Está ideal porque sí me protege contra el mal olor, pero no me irrita, no me da comezón, tiene la cantidad exacta de bicarbonato que necesita mi pH y estoy protegida por 12 horas. Es una crema que aplico por la mañana, la aplico nuevamente por la noche y estoy protegida las 24 horas del día. Te la recomiendo. Contiene aceite esencial de bergamota, que es un cítrico natural muy ligero. De verdad, te va a gustar.